Abri los ojos Y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaban a cambiar Como en sueños intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a multitudes Que la aman como yo Que la aman como yo Que la extrañan como yo Que no quiero irme muy lejos sin llorar Como yo Que la juzgan Como yo Que la niegan Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Abrí los ojos Y te vi La gente no escucha tu canto Tú no comprendes que algunas noches Te morís De soledad un aviso Habla de ajedrez En blanco y negro Buenos Aires Me llevabas toda la risa Y eras frágil Como yo Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Como yo Que te juro Como yo Como yo Que te llego Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Como yo Que te juro Como yo Como yo Que te llego Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Lejos sin llorar Lejos sin llorar Silvina Guerrero Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!